TecData y HP anunciaron una alianza para que el primero pueda comercializar el área de HP Networking, con lo que ahora el mayorista ofrece toda la gama, desde impresoras y cómputo hasta redes de almacenamiento. Importante porque somos expertos y hacemos la diferencia en distribución, tenemos una excelencia en el manejo de los inventarios, en entregar a los clientes finales de nuestros clientes, siguiendo todos nuestros protocolos de seguridad, inclusive ofreciéndole a nuestros clientes nuestros centros de configuración para que los clientes usen nuestras instalaciones, donde pueden hacer las configuraciones de los equipos, si es que los clientes no tienen espacio en sus instalaciones, donde nosotros hacemos la entrega a sus usuarios finales con la documentación que nuestros clientes nos pidan. Con el anuncio se dio a conocer la promoción de 50% de descuento al usuario final para proyectos registrados y 5% de rebate por la compra mínima de 50 mil dólares. Dichas promociones tienen validez hasta el 30 de diciembre del 2011. Hacemos una cordial invitación a todo nuestro canal de distribución para que aquellos que ya nos conocen en la parte de networking empiecen a trabajar con nosotros, sus proyectos y donde HP sea una opción para ellos. Y obviamente a todos los clientes que aún no nos han dado la oportunidad de poderlos atender, que nos prueben, que prueben los niveles de servicio que tenemos. Nuestra característica es tener pocas marcas para ponerle mucho foco a esas pocas marcas y pocos clientes que podamos darles un excelente servicio.